Hace ya 500 años de nuestro pasado Fue inmenso como las aguas del océano que nuestra estirpe atravesó Fue inmenso como las aguas del océano que nuestra estirpeuta Fue inmenso como las aguas del océano que nuestra estirpeuta Fue inmenso como las aguas del océano que nuestra estirpeuta Fue inmenso como las aguas del océano que nuestra estirpeuta Fue inmenso como las aguas del océano que nuestra estirpeuta Fue inmenso como las aguas del océano que nuestra estirpeuta Quiero saber que la estirpeuta Estudiar el otro lado Espeidden y prosper唉 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!